Con el afán de dar a conocer los procedimientos y acciones que realizan los diferentes servicios del Hospital Provincial Rafael Lavaria de Curanilaue, se realizó la primera plaza de servicios Más Cerca de Ti, la cual contó con gran presencia de usuarios durante la jornada matutina. En la actividad se difundieron informaciones de importancia para los usuarios y se dejó abierta la posibilidad de solución de consultas por parte de la OIR, SOME, Farmacia, GES, Urgencia, Categorización, Atención Primaria, Participación Social, Kinesiología, COSAM, Servicio Dental, Maternidad y Chile Crece Contigo, entre otros. La categorización OTRIACH es un sistema que se ha implementado ahora último, ha dado muy buenos resultados. En relación, el usuario ingresa a nuestro servicio de urgencia y es categorizado por una enfermera y un paramédico, eso quiere decir que le toman sus signos vitales y lo categoriza de acuerdo a los síntomas que presenta el usuario en ese momento o por qué consulta. Hemos decidido sacar el hospital a la calle y construir la filosofía de un hospital más cerca de ti. Y acá la gente puede encontrar los servicios más importantes del establecimiento, puede acercarse a compartir con los profesionales, a conversar con ellos, a preguntarles, hacerles sugerencias, reclamos, consultas. Por lo tanto, ha sido una gran actividad, hemos tenido una gran influencia de público en los distintos stands que tenemos preparados. Nosotros creemos que esta es una instancia muy buena para poder acercarnos a la comunidad y mostrar lo que nosotros estamos trabajando y que estamos trabajando para la seguridad de nuestros pacientes. Nuestras funciones son coordinar y trabajar diversas actividades para nosotros proteger y resguardar la seguridad de la atención de nuestros pacientes. Y eso es importante, que ellos también lo conozcan. Para nosotros como dirección y como equipo directivo es un agrado poder mostrar a la población de Curanilaue todos los servicios que ofrecemos como hospital y principalmente que la gente se informe de las cosas que nosotros hacemos y cómo funciona el hospital en general. La verdad es que muchas veces existe un poco de desinformación por parte de la población respecto a dónde tienen que dirigirse y la verdad es que esto es una buena forma para presentar nuestro servicio, nuestra forma de funcionamiento y que ellos puedan conocer y saber dónde tienen que dirigirse con sus dudas, sus consultas y a la vez con los servicios que nosotros ofrecemos. En la oportunidad también se premió al mejor stand de la jornada, reconocimiento que se lo adjudicaron el equipo de kinesiología liderado por Jenny Ulloa. En la misma senda sobre la actividad se enfatizó que se está cumpliendo con el desafío de tener un hospital más cercano a la comunidad y que los usuarios conozcan y participen en lo que se hace día a día por mejorar la salud de Curanilaue y la provincia de Arauco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!